Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a, bueno, pues, como veis, tenemos los exámenes de Oviedo de Economía, de BAU, de junio de 2018-2019. Es una foto de la compañera que estuvo cuidando los exámenes del Instituto de Piles. Y, bueno, pues, como siempre, vamos a hacer una pequeña revisión de las opciones A y B, en este caso, la opción A de Economía, y vamos a hacerles, pues, como siempre, entre todos, ¿no? Bueno, la opción A no son ninguna de las dos difíciles. Si cae un pequeño fallo en la opción A, veréis dónde me voy a referir. Bueno, pues, primero vamos a leer, que yo lo que os aconseja siempre, y luego vamos a seguir haciendo. Entonces, dice, enumerar dos similitudes y dos diferencias de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. Sería la primera pregunta, un punto. La segunda, ¿qué es una pyme? Comenta dos ventajas y dos inconvenientes de este tipo de empresa. Define división funcional y matricial, describe algún problema, su organización y división es lo mismo, matricial y funcional, que se pueden presentar en esta forma, en qué tipo de estructura organizativa aparece el departamento de marketing. Luego, tenemos un ejercicio, esta vale un punto. El ejercicio, bueno, pues, es un punto umbral, nos da los costes totales diarios y costes variables unitarios totales, nos pide el coste total, los costes fijos, perdón, nos pide el coste total, ingreso total, el beneficio diario y el punto umbral que trae ahí, ¿no? Comenta cuatro ámbitos en los que se plantea la responsabilidad corporativa y social de la empresa, y luego tenemos aquí donde está el problema, que tenemos aquí el pasivo fijo, que es como se llamaba antiguamente el pasivo no corriente, y el pasivo circulante, que es como se llamaba antes el pasivo corriente. Este cambio de nomenclatura surgió aproximadamente hacia 2008, y bueno, yo supo que cuando tuviste alguna duda y lo preguntaste, bueno, pues, llamarían al encargado, porque en el caso de la compañera mía del instituto, llamó al encargado de economía y rápidamente dijo que era pasivo no corriente y pasivo corriente, ¿no? Y luego define factor y descuento comercial, señala la similitud y diferencias que existen. Por supuesto, vamos a ir poco a poco, recordar que la primera era dos similitudes y diferencias entre la situación a la humanidad y la responsabilidad limitada. Como siempre, vamos a dar más de dos en cada caso. Bueno, pues, ambas pueden tener varios socios, en ambas tienen juntas generales, los socios tienen derecho a compartir los beneficios y, bueno, pues, en caso de una disolución, el reparto de los posibles beneficios del resto de la sociedad o de lo que quedase de ella, ¿no? Generalmente, cuando hay una disolución, pues, puede ser porque hay concursos de acreedores y, pues, no queda nada, ¿no? ¿Qué diferencia? Bueno, pues, la diferencia es, inicialmente, lo que es la aportación inicial. La aportación inicial, como es aquí, en la sociedad de responsabilidad limitada son más de 3.000 euros y en las sociedades anónimas son más de 30.000 euros, pues, ya tengo una referencia, ¿no? El capital se reparte en el caso de la SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, en lo que serían participaciones y en el caso de la SA se llaman acciones. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues, luego tenemos que la responsabilidad en caso de problemas, de desfalcos o de concurso a acreedores y demás, en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, solo se responde con lo que tengas aportado y en el caso de la sociedad anónima se responde con todo el patrimonio que esa persona tenga, ¿no? ¿Qué es la pyme? Que sería la segunda pregunta, que estamos aquí. Bueno, pues, la pyme es lo que se llama pequeñas y medianas empresas, es un tipo de empresas que, bueno, pues, más proliferan hoy en día en las situaciones de, bueno, pues, de crisis de grandes empresas, grandes sectores y, generalmente, lo que susisten son pymes. ¿Qué ventajas tienen? Bueno, pues, la primera es la cercanía con los clientes, luego tenemos, son más flexibles ante los cambios coyunturales de la economía, las relaciones con los trabajadores son más francas, más fáciles de llevar, hay una mayor aceptación o, digamos, una mejor forma de adaptarse a las necesidades de los clientes y se necesitan menos dinero, menos recursos para, bueno, pues, echar al antifuncionamiento. ¿Qué desventajas? Bueno, pues, hay una menor capacidad para lograr recursos financieros porque, bueno, pues, no son empresas, no son grandes clientes que tengan grandes volúmenes de, digamos, de actuación con los bancos, por lo que la posibilidad de acceder a recursos financieros es menor, ¿no? No pueden aprovechar lo que se llaman economías escalas, que, recordar que es cuando se produce mucho, si esa gestión de conocimiento y el know-how logramos que se produzca con menores costes y con mayor eficiencia. Tienen un menor poder de negociación tanto con clientes como proveedores, igual que con los bancos, y el nivel de cualificación es menor que en las grandes empresas porque hay menos trabajadores y, al haber menos trabajadores, supuestamente la cualificación de todos ellos, como en los grandes números, es menor. Y luego, al tener pocos recursos, la inversión en publicidad es menor. Bueno, esto y algo que podríamos poner entre algodones hoy en día, ¿no? Porque hoy en día, con el tema de Internet, pues es muy fácil que cualquier persona con medianos conocimientos de lo que es Internet y lo que es, digamos, la navegación en la web y la red y lo que es la programación, pues puede hacer grandes virgadíes en la publicidad, ¿no? Llegamos a la siguiente pregunta, que era la división, como veis aquí, la funcional y la matricial. Bueno, pues la primera, la división funcional, pues es aquella que cuando la empresa necesita contar con especialistas en cada uno de los distintos niveles jerárquicos, ¿no? Por eso se habla de jefe del departamento de marketing, de técnico del departamento de marketing, de jefe del departamento de contabilidad, de técnico del departamento de contabilidad, de compras, etc. Y los subordinados reciben órdenes directas de los jefes de asesoramiento, también, de los jefes. No hay a su vez a los que tienen debajo, ¿no? Y la división matricial, bueno, pues que hay una especie de mezcla entre la funcional y la de por proyectos o por productos o por mercados o por clientes, etc., ¿no? Es una organización o una, digamos, forma de ver la empresa que tiene una doble entrada, como si fuese una matriz de doble entrada, y existe también una doble autoridad, ¿no? Y el departamento de marketing, como veis aquí, aparece en las dos, porque en los dos casos aparece el departamento de marketing, como el departamento de producción, o el departamento de ventas, o el departamento de contabilidad, ¿no? Vamos ahora al caso del ejercicio de constancia, ¿no? Nos dice que la empresa, tengo el problema de que no soy capaz de localizar el cursor, tengo lo aquí, entonces me cuesta, cuando lo toco un rato, sí, pero aquí la voy a localizar. Bueno, estamos aquí. La empresa de ordenadores ASEA vende 200 millones a 1.000 euros y tiene unos costes diarios de 10.500 euros y unos costes variables totales de 60.000 euros. Lo primero que nos pide, como veis aquí, es el coste total, que el coste total total sería la suma de los costes fijos más costes variables, que son un total de 70.500, y el ingreso total sería, bueno, multiplicar el número de unidades por el precio unitario de venta, que serían 200.000 euros. El beneficio horario que tenemos aquí, bueno, pues, ¿qué sería? Pues sería nada más que restar los ingresos totales, los costes totales, y nos da una cantidad de 129.500 euros. Y luego nos pide el punto umbral, tenemos aquí el dibujo del punto umbral, acordaros que, bueno, pues es el punto inés que aparece aquí, en el que, bueno, pues tenemos el conjunto de, aquí, esto que está aquí, de unidades a partir de las cuales la empresa empieza a tener beneficios. En este punto umbral, pues, ¿qué ocurre? Que los ingresos son igual a los costes. El ingreso total sería esto, x, que no sabemos lo que tenemos que producir, por mil, que es el conjunto de lo que cuesta cada uno de los ordenadores. Los costes totales eran los que teníamos antes, que habíamos calculado, que no varía. Luego tenemos mil x igual a 70.500, con lo que hablaríamos de que el punto umbral estaría en torno a 70,5 unidades. Este sería el ejercicio más largo, digamos, el ejercicio numérico de este examen, ¿no? La siguiente pregunta sería la responsabilidad social de la empresa, y aquella parte, bueno, que aparece en varias unidades de la materia, y está relacionada, bueno, pues, con la mejora de la actividad social y económica del entorno, con la mejora medioambiental y eliminarte lo que puedan ser residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan producir cambio climático, y también el uso racional de recursos naturales, ¿no? La mejora de las condiciones laborales, el respeto a los derechos humanos y los trabajadores, y la ética empresarial y lucha contra la corrupción. Bueno, ¿de qué manera aparece eso? Bueno, pues, aparece en cada una de las partes de lo que se llama la imagen corporativa de la empresa. Imagen corporativa o identidad corporativa de la empresa, ¿no? La siguiente cita dos elementos, como veis aquí, del pasivo fijo y del pasivo circulante, y, como os decía, el pasivo circulante es lo que se llama, pues, como tiene, lo veremos aquí abajo, vamos a ir un poco más abajo, el pasivo hoy en día, bueno, pues, hay el exigible a largo plazo, hay un pasivo no exigible o neto, que está aquí, que es esto que tenemos aquí, que son los recursos propios, y luego tenemos el exigible, que el exigible puede ser el exigible a largo plazo, que es lo que se llama pasivo no corriente, y luego tenemos el exigible a corto plazo, que es el pasivo corriente. En el fondo, el pasivo a largo plazo serían los, la financiación ajena a largo plazo, y el pasivo a corto plazo sería el exigible a corto plazo, o los recursos ajenos a corto plazo. Bueno, pues, ¿qué tenemos? Podemos tener, hablar de créditos a largo plazo, hablar de préstamos a largo plazo, y acreedores a largo plazo. Son aquellas deudas que deben devolverse después de pasar un año, ¿no? Y esto, bueno, pues, se usa para financiar los elementos del activo no corriente, y algo del activo corriente. Como veremos luego, la situación inversa nunca se puede dar, porque estaríamos en una situación de un fondo de maniobra negativo, y eso es pide grosso con la empresa, ¿no? Y en el activo corriente, que tenemos aquí abajo, bueno, pues, sería sólo exclusivamente para los, perdón, para los elementos del activo corriente, el pasivo corriente, sólo financia el activo corriente, y podríamos hablar, bueno, pues, como ves aquí, de préstamos, de créditos a corto plazo, acreedores a corto plazo, proveedores, ayuntas públicas. Esta sería, bueno, pues, la forma en la que aparece en la contabilidad estos elementos. Y una vez que tenemos esta última pregunta, vamos a la final, que es la 7, que lo que nos pide es diferenciar entre el factoring y el descuento comercial. Bueno, pues, el factoring, en ambos casos, es cuando la empresa necesita financiación a corto plazo. En el caso del descuento comercial, vamos a ir al descuento comercial primero, que tenemos aquí abajo, bueno, pues, la empresa va a un banco, como veis aquí, necesita liquidez, y va a un banco, que le adelanta el dinero, y, a cambio, la empresa le cede los derechos de cobro a tres personas. ¿Qué ocurre? Que, claro, el banco nunca se va a jugar, no se la quiere jugar, y, a cambio, va a cobrar, pues, unos intereses, que veis aquí, y una comisión, también, para cubrirse las espaldas por esta operación. ¿Qué ocurre? Que el riesgo del impago corre a cargo de la empresa, nunca corre a cargo del banco. Situación contraria a la que, como veis aquí, estamos en el caso del factoring, la empresa va a una sociedad de factoring, que aparece aquí, y también es una financiación a corto plazo, y la empresa lo que hace es vender los derechos de cobro a esa empresa factoring, o factor, o sociedad factoring, y ella, bueno, pues, le da el dinero, y se transfiere, digamos, el riesgo de la operación. ¿Qué ocurre? Que, como se transfiere el riesgo de la operación, la empresa factor va a cobrar, digamos, una cantidad mayor por dar ese dinero. Imaginaros que, por ejemplo, si yo necesito, tengo unos derechos de cobro sobre un cliente de mil euros y voy al banco, a lo mejor el banco, pues, se me queda con unas comisiones de 100 euros, pero si, por ejemplo, voy a una empresa factor, pues, a lo mejor, en vez de ser esos mil euros y unos 900, pues, estamos hablando de que, a lo mejor, yo cobro 700. Y, si mi cliente no paga, en el caso del factoring, yo soy, perdón, la empresa de factoring es la que, digamos, tiene que quedarse con el riesgo, por eso hay esa diferencia de cobro, y en el caso del descuento comercial, yo soy el que corro con el riesgo del impago porque el banco, rápidamente, ejerce ese derecho o esa devolución contra mi persona. Bueno, está, digamos que, el primer ejercicio, el primer examen, el apartado A, o en el caso A, del examen de economía de junio de 2019. Espero que os haya servido. Como siempre, muchas gracias, un abrazo y hasta otra ocasión. Hasta luego.